Seguimos cultivando lo nuestro con orgullo Lo difundimos con la fortaleza de los Pachingaullos Con la banda Unión Juventud y Aullos Así se baila la negreguía Con elegancia y alegría Así con gusto Doctor Marino Dávila Flores y esposa Isabel Vega Palacios Nos vamos al hermoso distrito de Mila Flores En la zona norte de la provincia de Aullos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!